Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este canal MP Beauty, espero se encuentren muy bien El día de hoy les traigo ideitas de outfits con sombreros Este accesorio está muy en tendencia, es muy bonito y lo puedes combinar con lo que tú quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, espero me puedas regalar un like y que te suscribas si eres nuevo o nuevo para que sigas disfrutando de más videos como este